El clan más mediático del mundo cuenta con toda una nueva generación para tomar el relevo y seguir expandiendo el imperio creado por Kris Jenner. En los últimos tres años la familia ha dado la bienvenida a seis miembros en la familia, todos los hijos e hijas del clan Kardashian Jenner. Sin embargo, Stormi, la hija de Kylie Jenner, no aparecerá en alguno de los próximos episodios del programa Keeping Up With The Kardashians. A pesar de que su madre comparte con frecuencia fotografías de la niña en su cuenta de Instagram, Kylie quiere tener la diferencia que no tuvieron sus propios progenitores. Kylie afirmó en una entrevista que quiere que sea la propia niña quien decida por sí misma cuando sea capaz de asimilar las consecuencias de que se ve frente a las cámaras. Eso en una entrevista para medios estadounidenses y dijo que esperaría a que sea lo suficientemente mayor para tomar decisiones por sí misma. Lo cierto es que ella no es la única que opina así. Los retoños de Kim Kardashian solo aparecen en el reality en ocasiones especiales y parece que Khloe seguirá esa misma política. Kourtney, por su parte, siempre se ha mostrado mucho más relajada en ese sentido y ha permitido que las cámaras entraran en su hogar y grabaran a sus tres retoños, Mason, Penélope y Rain.